El 19 de mayo de 1895, alrededor de las 2 de la tarde, en un lugar donde confluyen los ríos Cauto y Contramaestre, conocido por dos ríos, al norte de Palma Soriano, cayó en combate José Martí. El héroe nacional de Cuba recibió un balazo en el pecho, otro en el cuello y un tercero en el muslo que lo hizo caer del caballo. El generalísimo, que lo creía en el campamento como se le había pedido, al enterarse de la noticia reaccionó con repentina e irreflexiva furia y se lanzó solo a rescatar sus restos. A pesar de la bravura y patriotismo de los mambices, le fue imposible liberar el cuerpo que quedó dentro de las cuantiosas fuerzas enemigas. El ejército español truncó para siempre un futuro extraordinario, pero lejos estaban de saber que con la muerte renacía la vida, un apóstol que aún hoy es cabeza, portavoz, clarín. Una obra que a pesar del paso de los años, perdura en el accionar del poeta, del pintor, del amigo que lo hace eterno en cualquier rincón del mundo, del niño que con su hacer, evidencia que José Martí es el héroe nacional de Cuba. Martí del monte, Martí del sol, hechos de fuego, sangre y sudor, revolución. Fue la crónica de Rolando Socorro y Ariel González.